Hola a todos, soy Inmaculada Castelló, patóloga del Hospital General de Valencia y os animo a todos a participar en el programa Liber Mentoring. Como receptora de la beca del año pasado, es un programa único con posibilidad de iniciaros en la investigación, además de iniciaros en estudios colaborativos y posibilidad de completar vuestra formación académica. Venga, animaros todos.